Las fantasías son geniales. La realidad puede ser dura a veces. Es bueno darse una pausa. Pero a veces, las fantasías pueden convertirse en esperanzas. Y cuando eso pasa, puede ser demasiada presión para los monstruos de tu vida. Eran los dulces 1600 de Drácula ahora y el Día de San Valentín. Y además de todo, la festividad fue creada solo para ella hace 400 años. Les contaré sobre eso luego. Como organizadoras oficiales, Cleo y Claudín comprendieron que tenían varios miles de cumpleaños que superar. ¿Y qué opinas? Creo que es un asco. Hizo eso en su cumpleaños 1521. Hay que mejorar nuestro enfoque. Un pajarito me dijo que estaban organizando una fiesta totalmente épica. Venimos por nuestras invitaciones. Por favor, Toralai. Tú no estás invitada. Dame una buena razón para no estarlo. Ah, ¿qué te parecen tres? Bien, pero recuerden, toda gatita tiene su día. Así que mejor cuídense bien. ¡Ay, qué asustadas nos dejas! Hola, chicas. ¿Qué tal la planeación de la fiesta? ¡Excelente! ¿Verdad, Cleo? ¡Ay, fantasmagórica! Te organizaremos la fiesta del milenio. Hola, Claude. ¿Qué tienes ahí, hermano? Ah, es solo un pequeño detalle para Drácula. ¡Ah, no debiste molestarte! Apuesto a que es muy romántico. ¿Rosas negras? ¿Calaveras de azúcar? ¿Carne de burro? ¿Qué? ¡Es un anjar esa carne! Es una guía de estudio para su examen de manejo. Solo se puede hacer dos veces o debes esperar otros seis meses por tu licencia. ¡Oh! No debiste molestarte. ¿En serio? Creo que mejor voy a estudiar ahora. ¿Le das a una chica como Dráculaura un regalo práctico? ¡Lobito malo! ¡Au! ¿Qué? Sus sueños para su cumpleaños son más altos que las pirámides. Esas sí serían un gran regalo. No, le compré algo que la hará aullarle a la luna. ¡Ah! ¿No les gusta? ¡No puede ser! Tuvimos que decirle a Claude que el collar era lindo, pero que tendría que pensar en algo que le helara la sangre. La presión era muy intensa. Llamada número cinco. Estás con Cupido, la diosa del amor. Dime qué aflige tu corazón. Todos éramos admiradoras del programa de Cupido. Y la escuchábamos a diario. Es una genia del amor y experta en el romance. ¿Tienes problemas de amor? Ella los arreglará. Ah, sí. Es que un chico me gusta mucho. Sí, realmente me derrite. Pero él ni siquiera nota que estoy ahí. Te entiendo, amiga. Eso es algo con lo que todas nos identificamos. Hay un monstruo que nos gusta. Alguien para quien seríamos perfectas. Si tan solo se fijara en nosotras. Te preguntaré algo, nena. ¿Eres invisible? Sí, a eso me refiero. Es como si...